ok qué tal bienvenidos un placer estar con ustedes de la universidad mexicana de mixología donde vamos a hablar un poquito de ron y vamos a preparar algo con ron yo soy el profesor vicente mendoza y aprovechando mi fuerte en los vinos les voy a preparar una fusión de lo que viene siendo el ron con algo de vino como un vino muy muy conocido de nosotros vamos a tratar de función de fusionarlo y de ver el porqué de cada una de las cosas vamos a preparar un un cóctel que va a ir bajo el método de shake este cóctel va a llevar ron abuelo ron abuelo es un ron elaborado en panamá si que tiene una crianza bajo el método de solera de ahí comenzamos con la parte interesante no ron abuelo siete años es un ron añejo creado bajo el método de solera vamos a utilizar también un poco de brandy de jerez igualmente creado bajo el método de soleras solo un poquito también proveniente del área jerez pero este o pepe mujer es fino de la misma región que nuestro brandy para darle un poquito de frescura vamos a utilizar también un poquito de jarabe ahumado de dátil este jarabe lo amamos lo amamos previamente con un poco de chips de roble estos ingredientes van a tener características en común notas ahumadas notas de madera notas de frutos secos y el dátil que es el jarabe que estamos utilizando es un factor en común de nuestros ingredientes entonces por eso elegimos este tipo de jarabe para darle la nota dulce a nuestro cóctel vamos a poner un poquito más ah y vamos a proceder así que muy bien ya tenemos aquí nuestra congelación superficial del shaker debemos de tener una dilución correcta en este momento utilizar una copa flauta vamos a colar y vamos a darle un último toque de complejidad y frescura con un poquito de champán utilizamos champán porque utilizamos champán y no otro espumoso o el champán tiene mayor complejidad al permanecer más tiempo sobre elías en segunda fermentación nos va a dar notas aromáticas y gustativas más complejas que cualquier otro vino espumoso que pudiera haber sido más floral o más frutal vamos a adornar también con un par de dátiles previamente ahumados aquí tenemos ya nuestra fusión de ron con un vino espumoso muy conocido un vino de jerez y también un brandy de jerez con una fusión de rones brandy es este vino y todo con la razón porque tienen algo en común no esas notas esas notas de frutos secos de dátiles es lo que tenemos en común estos ingredientes y es lo que buscamos al armonizar este trato y en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca del ron porque del ron hay mucho que hablar pero vamos a hablar solamente algunas cosas básicas el ron es un destilado y es un destilado donde su producto base es la caña de azúcar que puede provenir de un subproducto de la caña de azúcar que puede ser la melaza o puede provenir directamente del jugo de la caña de azúcar por eso tenemos dos clases distintas de ron que es el ron industrial que proviene de la melaza y el ron agrícola que proviene directamente del jugo de la caña para esto primero hay que realizar una fermentación obviamente sí y después de este producto de fermentación lo vamos a destilar es así como vamos a conseguir nuestro producto final el ron ha ido evolucionando durante el tiempo y es un producto representativo de lo que es el caribe de lo que es las antillas tenemos rones cubanos rones de puerto rico rones de guatemala rones de panamá es un producto muy representativo de esta zona donde se lleve a cabo la crianza del ron en el clima tropical es diferente al clima frío por eso tenemos rones de tantas de tantas características diferentes cada uno con su propia personalidad cada uno con su propio sello de la bodega productora no como podemos función fusionar el alma del ron con el alma de otros espirituosos y otros vinos por mi parte es todo y los invito a que si estas cápsulas les interesan se acerquen a la universidad mexicana de mixología donde van a poder aprender acerca del ron del brandy del whisky y de todos los destilados y la forma de aplicarla directamente ya en un cóctel muchas gracias y los esperamos en la próxima cápsula